Le Tengo el Remedio 7.38 minutos de la mañana, hoy en Le Tengo el Remedio tenemos a la doctora Katherine Pérez, médica, especialista en medicina alternativa, quien nos va a hablar, doctora, de algo que es muy poco convencional o no lo escuchamos mucho, y es cómo tratar las emociones a través de la medicina alternativa. Buenos días y gracias por acompañarnos como siempre en este espacio. Buenos días para todos, igualmente muchas gracias como siempre por la invitación. El día de hoy vamos a hablar de una técnica de liberación emocional muy importante denominada el tapping. Sabemos que las emociones son todas esas respuestas fisiológicas naturales que tenemos los seres humanos frente a alguna situación o frente a algún estímulo. ¿Qué pasa con esa emoción? Para nosotros en la medicina alternativa es esa energía que fluye, que fluye en nuestro cuerpo y que muchas veces empezamos a ver que hay alguna alteración cuando no dejamos que fluya y por el contrario no resistimos. Es decir, me da miedo la tristeza, no quiero demostrar que estoy de mal genio, no quiero demostrar que estoy ansioso y me estoy acumulando constantemente de todas esas emociones resistiéndome a que fluyan en mi ser y pues de ahí se pueden generar tanto enfermedades psicológicas mentales hasta físicas. ¿Y hay maneras sencillas de, digamos, de combatir esto? La idea con esta técnica de liberación tapping que consiste en dar unos golpes en unos puntos en específico o una palpación en unos puntos de acupuntura específicos, ¿qué es lo que me va a permitir o cuál es el objetivo de esto? Es entonces enviar esta señal eléctrica, nosotros al solamente tocarnos y hacer esta presión estamos estimulando estos tejidos semiconductores como el colágeno de manera local y distal para permitir al cuerpo que deje fluir. Aquí lo importante es dejar que esa emoción fluya, no que generemos una resistencia constante. Entonces, al hacer estos golpes en estos puntos específicos, lo que vamos a permitir es esa vibración, esa resonancia con la emoción y con lo que estamos viviendo. ¿Qué emociones podemos tratar con este método? Y le pregunto, doctora, ¿eso se puede aplicar también con los niños? Importante, es una técnica que como hemos venido hablando en la medicina alternativa, de pronto utilizamos mucho el tema de agujas, de aplicar algún tipo de medicamento y pues con esto simplemente es hacer una palpación, un golpeteo en unos puntos que nos van a ayudar tanto en los niños como en los adultos y nos va a ayudar entonces a manejar emociones como ansiedad, estrés, miedo, rabia, de pronto que ya por el dolor físico ya no queramos nada más. Esto nos permite empezar a liberar y saber cómo de pronto ya en la consulta ir orientándonos a otro tipo de alternativas. ¿Pero uno puede aprender a hacer esto en casa? La idea es que con la técnica que vamos a aprender en la consulta médica podamos entonces encasillar cuál es la técnica ideal para cada paciente. Lo más importante para iniciar este protocolo es que el paciente sepa tres cosas importantes. ¿Qué emoción estoy manejando? Entonces yo tengo claro, necesito manejar este miedo. ¿Qué pensamientos me generan ese miedo? Y no juzgarnos a nosotros mismos. Tenemos que ser muy sinceros en este proceso. Entonces estar en un espacio de pronto silencioso, de pronto algo de música tranquila, pero para que yo pueda ser muy sincero conmigo mismo y decir, esta es la emoción que quiero manejar. Estos son los pensamientos que me abruman, que desafortunadamente todos esos pensamientos tienden a ser destructivos, muy oscuros. Entonces saber, no, es que a mí me da miedo pasar el puente porque de una vez siento que me voy a morir, siento que algo me va a caer encima. Entonces no nos juzguemos y seamos lo más sinceros posibles. Y tercero, saber esto, qué síntomas físicos me están generando. Entonces cuando yo voy a pasar el puente, ya de una vez empiezo a temblar, empiezo a sudar, empiezo con las palpitaciones. Es que saber entonces claramente tres puntos, la emoción, los pensamientos y las afecciones físicas que estoy sufriendo. ¿Y todo eso va como ligado a la ansiedad también? Entonces esto ya tú dices, ah, no, yo es que tengo ansiedad. Ansiedad porque yo sé que ya voy a llegar al trabajo y esto me va a bloquear y voy a tener que estar con mis compañeros, con mi jefe y esto ya me empieza entonces a generar sudoración. Entonces es saber e empezar a identificar con la ayuda del médico o del terapeuta qué es lo que queremos manejar, qué es lo que estás pasando. Tú dices, no estoy bien, no puedo realizar mi día a día porque hay alguna emoción que me está bloqueando y yo pues le estoy generando una resistencia o porque no sé o porque no quiero saber qué está pasando o qué puedo hacer con esto. Doctora, seguimos de pronto sin entender cómo funciona, cómo funciona el médico. Pero ¿por qué no le explica ahí con alguien de verdad? Entonces si quieres pasa y te explico. Vaya, ¿para qué? ¿Para que le quites la ansiedad a usted? Parece que tengo mucha ansiedad. ¿Qué emociones ha visto usted en día ni a ver? Dígame, doctora, ¿qué hacemos? Bueno, entonces como ya sabemos, hagamos de cuenta, estamos en un recinto silencioso, tranquilo, cierra tus ojos, piensa en esa emoción que queremos manejar el día de hoy, qué pensamientos se están acumulando, déjalos que fluyan, no te juzgues, no te critiques, no, porque generalmente nosotros somos los que más duro nos damos. Lo mismo es el que se regaña. Sí, y pensemos en esas síntomas que de pronto tú dices, sí, se me quiebra la voz, empiezo a sudar. Ya lo tenemos claro y podemos darle como una escala de 0 a 10. No, esa emoción me tiene terrible hoy, le voy a poner un 10 o estamos en un 6, ¿listo? Entonces ya podemos poner una escala, un valor. Luego vamos a pesar con el golpeteo. Lo primero que tenemos que hacer es abrir nuestros canales, entonces por eso utilizamos puntos de acupuntura. Y el primer canal que vamos a abrir es este que queda finalizando, el dedo meñique. Este es un canal de conducción, entonces vamos a empezar a hacer este golpeteo de 2 a 3 minutos. No contemos, no es necesario contar, es simplemente hacer algo de presión, de toque, y al mismo tiempo podemos empezar a decir una frase, algo que nos conecte. Sí, me amo, agradezco por este momento, por permitirme disminuir esta tensión, este miedo, esta angustia, esta rabia que estoy presentando. Y con este punto, que es el punto que me estoy conectando con mi mente, que estoy como permitiendo darme ese momento para mí, para tranquilizarme, vamos a empezar ya el proceso. ¿Pero uno mismo se puede hacer? Uno mismo lo puede hacer en ambas manos, o podemos empezar en una mano y luego pasar a la otra. ¿Listo? Ya una vez terminando, entonces abrimos el conducto, abrimos estos puntos, entonces vamos a empezar en los puntos acá internos, en medio de las cejas. Vamos a empezar, entonces podemos nuevamente, de cinco a siete golpeteos, algo que tú digas lo estoy sintiendo, hay algo de presión, tampoco es que ahora me voy a golpear durísimo, pero lo más importante es durante todo este proceso, estoy concentrado en mi emoción, en lo que quiero manejar, y me estoy hablando y me estoy diciendo la frase que yo quiero. O sea, si yo tengo alguna creencia, gracias Dios, gracias Universo por darme este momento, por liberarme de esta tensión, ser conscientes, ser conscientes de lo que está pasando. De aquí pasamos entonces ya a estos puntos laterales, nuevamente, lo mismo. Si alguien lo está haciendo en la casa, yo creo que sí va a funcionar. Concentrado. Estoy levantando a uno como sueño, le va relajando. No, pues yo te la madrugada. Bueno, se están relajando, qué buen punto. Mire, sí, sí, en mi ejercicio ya Aníbal me hizo reír y ya se me quitó la angustia. Ya se te quitó la angustia un poco. Pasando de este punto, ya pasamos debajo de los ojos. Ok. Debajo de los ojos, igualmente, de cinco a siete golpeteos, siempre conscientes en lo que estamos haciendo. Pasamos ahora acá este punto debajo de la nariz. Aquí ya con una mano. Aquí ya con una mano, o puedes ir intercambiando. Pasamos acá. ¿Cuál es la característica de estos puntos? Estos puntos son los iniciales o los finales de los canales en donde más fluye energía. Es el inicio de esa conducción eléctrica lo que nosotros estamos buscando. Ya por último, pasamos entonces acá debajo de la clavícula. Igualmente, golpeteo bilateral. ¿Estos golpes los debe hacer otra persona o nosotros mismos? Los podemos hacer nosotros mismos. Y ya por último, acá en la parte debajo de la costilla, en la línea media axilar. Muy bien, doctora. Terminamos ahí. Muy, muy bien. Muchas gracias. La idea es que sea un proceso más o menos de cinco minutos, siete minutos. Cuando finalizamos, podemos volver a evaluar esa escala. Saber si yo estaba en diez, seis, cinco, pues estoy mejor. ¿Esto se acompaña con alguna otra infusión? Bueno, entonces lo podemos manejar con, como te decía, un espacio, un espacio cómodo, una meditación, algún proceso de respiración. Todo lo que nosotros podamos acumular o manejar, tener un ambiente adecuado para esto, es lo ideal. Adicional, pues a las otras técnicas alternativas que hemos venido hablando poco a poco, complementar con la acupuntura, con la terapia neural, con las esencias florales, con los adaptógenos que lo hablamos la última vez. Todo esto es en busca de que dejemos ir. ¿Qué son los adaptógenos? Los adaptógenos son todos estos medicamentos a base natural, gracias generado por las plantas o los alimentos, que me ayudan a generar. Y precisamente, rápidamente, porque se nos acaba el tiempo, nos preguntaban estos días que si los remedios naturales tienen efectos secundarios en el organismo. Sí, es importante por eso asistir a la consulta médica y determinar cuáles son los antecedentes del paciente, qué medicamentos estamos tomando, y de pronto si existe alguna comunicación o algún entrelace en los medicamentos naturales. Por lo general, los adaptógenos no generan ningún efecto secundario, porque son provenientes de plantas o de alimentos, y por eso también somos muy específicos en la consulta, saber qué es lo que necesitas. Doctora Catherine, gracias como siempre por estar acompañándonos en este espacio, por ser tan ilustrativo y siempre estar muy pendiente de nosotros aquí en Arriba Bogotá. Recomendación general para todos los que seguramente en casa están angustiados, les da pena contarle a alguien más, y podemos tener esta solución en casa que nos puede generar otras emociones mucho más positivas que las que estamos sintiendo. Lo más importante es que sepan que hay médicos, que hay especialistas que podemos ayudarlos, que si no se sientes bien emocionalmente, es normal y es sano pedir ayuda, que hay muchas técnicas que podemos utilizar, que de pronto no con la primera técnica vamos a sentir mejoría, pero este es un tema de consistencia, de perseverancia, de saber que quiero estar mucho mejor, de dejar soltar y fluir las energías, y pues evitar que nos generemos tantas enfermedades mentales y físicas. Doctora, muchísimas gracias por acompañarnos, yo bien día, ahí ya la gente sabe a través del Instagram para seguirle respondiendo, y además de otras preguntitas. Feliz día, muchas gracias. Gracias a ustedes. Suscríbase a nuestro canal de YouTube, active la campana y no se pierda las últimas noticias. Somos Canal City TV.